Gracias a Cristo hermano, usted y yo estamos en este lugar, cuantos están contentos en esta hora y pueden darle palmas a Dios, aleluya Saludamos a todas las personas que están allí conectadas en esta hora, donde quiera que usted se encuentre hermano Dios le bendiga grandemente y es que nos gozamos en el Señor hermano Donde esté el Espíritu de Dios hermano, ahí hay libertad Y dice la palabra del Señor y conoceréis la verdad, dice hermano Carlos Y la verdad os hará libres, cuantos somos libres en esta hermosa hora Cuantos somos libres en este día hermano, que podemos darle alabanza al Señor Y es que hermano, Dios se manifiesta en medio de esa alabanza No venimos a darle tributo a ningún hombre hermano, venimos a darle alabanza al Todopoderoso Jesucristo de Nazaret Así que en esta hora estamos listos para cantar el Señor hermano Hay un precioso cántico que dice, cuantos son a mis pies, a mi ser tus palabras Salmos 119 y 105 declara, lámpara es a mis pies tus palabras Y dice que es lumbrera a nuestro camino Y este cántico hermano lo declara también y todos juntos en esta hora Los vamos a unir y vamos a cantar este precioso cántico Cuantos son a mis ser tus palabras Aleluya ¿Qué le parece si usa sus palabras? ¿Qué le parece si usa sus palabras? ¡Sí, Señor! Vamos a declararlo todos Cuando dulces son a mis ser tus palabras Más que la piel en mi boca sedienta Que a tus mandamientos me ha adquirido riquezas Y al seguir tu ley siento tu presencia Pues lumbrera es a mis es tus palabras Y guía y guía y guía y guía en mi camino Pues lumbrera es a mis pies tu palabra Mi guía y guía y guía y guía en mi camino Aleluya Lámparas a mis pies, tu palabra Dios Ilumbreras a mi camino, dígalo así, tu siervo soy Tu siervo soy, tu en tus preceptos Avivame, dame el bendimiento Enseñame Dios, enseñame A guardar tu palabra Y así siempre tú, mi delicia será Pues lumbrera, es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén, en mi camino Pues lumbrera, es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén, en mi camino Oh, gracias Cristo Cuán dulces son a mí ser tus palabras Más que la miel Mi guía y mi sostén, en mi camino Pues lumbrera, es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén, en mi camino Pues lumbrera, es a mis pies tu palabra Mi guía y mi, aleluya Mi guía y mi, aleluya Todo poderoso Jesucristo A él sea la gloria A él sea la honra Por los siglos de los siglos, hermano Que bendición adorara a Dios Aleluya Aleluya ¿Cuán dulces son a mí ser tus palabras, Cristo? Oh, mi hermano, es maravilloso adorar el nombre del Señor Yo le invito ahí en su casa, hermano Donde quiera que se encuentre Quizás va ahí conduciendo Quizás va ahí, hermano Quizás está cocinando Quizás está haciendo algo importante Pero este es un momento para darle al Señor cántico, hermano Y darle al Señor alabanza Lo cual, hermano, nosotros sabemos Que somos más que vencedores en Cristo Jesús ¿Usted lo cree? Y hay un maravilloso canto, hermano Que Dios nos llama cada día Y nos hace un llamado por su palabra A que vengamos a la guerra A que vengamos, hermano Todos los días de nuestra vida A guerrear juntamente con Cristo, hermano Porque somos soldados del Señor Jesucristo Cuando somos soldados de Cristo en esta hora A cuánto Dios les ha llamado, hermano A que nos levantemos en batalla A que nos levantemos en fe y creamos Que no estamos solos Sino que hay un Dios grande, poderoso Con los otros, aleluya Y este cántico dice Dios se está llamando a la guerra Aleluya Cruce sus palmas Dios se está llamando a la guerra Dios se está impulsando hacia afuera Acudiremos 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 Al llamado del Señor Tomaremos las armas Que nos preparó Tú y yo Solo es un pueblo Solo es un pueblo Yo y yo Preparados Para mostrar Las grandezas del Señor Para tomar la tierra Que nos entregó Dios se está impulsando a la guerra Dios se está impulsando hacia afuera Acudiremos 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 Al llamado del Señor Aleluya Tomaremos 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 las armas Que nos preparó Dios se está llamando a la guerra Dios se está impulsando hacia afuera Acudiremos Al llamado del Señor Aleluya Tomaremos Tomaremos las armas Que nos preparó Tú y yo Somos un pueblo Tú y yo Preparados Para mostrar Las grandezas del Señor Para tomar la tierra Que nos entregó Y tú y yo Y tú y yo Somos un pueblo Tú Aleluya Preparados Para tomar Tú y yo Para tomar Para tomar La tierra Oh Aleluya Y tú y yo Somos un pueblo Somos un pueblo Preparados 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 Para mostrar Para mostrar Las grandezas del Señor Para tomar Para tomar La tierra Que nos entregó Tú y yo Aleluya 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 Somos un pueblo Somos pueblo Dice este cántico Aleluya Vamos a cantarlo Todos juntos Somos un pueblo Somos un pueblo Bueno adquirido Bueno adquirido por Dios Gracias a santa Gracias a ser doce Unidad Escogido Por Dios Para que mi hermano Dígalo así Para lucer las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas Salud Amigable Somos los hijos de luz Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación santa Gracias a ser doce o linaje Escogido Por Dios Oh, déjalo a su casita Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación santa Gracias a ser doce o linaje contigo para luz a las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz para luz a las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz al mirar de él somos los hijos de luz oh mi hermano tu palabra dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz al mirar y dice que somos luz en medio de las tinieblas aleluya bendito el nombre de Dios que le parece si lo decimos en esta hora con voz en cuello somos pueblo pueblo adquirido por Dios sacerdocio linaje somos pueblo pueblo adquirido por Dios para luz a las virtudes de aquel para luz a las virtudes de aquel para luz a las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz Somos hijos de luz Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios nuestro santa La sacerdote olina, escogido por Dios Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios nuestro santa La sacerdote olina, escogido por Dios Para anunciar la virtud desde aquel que los llamó de tinieblas a luz Para anunciar la virtud desde aquel que los llamó de tinieblas al mirar Somos los hijos de luz Somos hijos de luz, somos hijos de Cristo Si usted es hijo de Dios, denle palmas al Señor en esta hora, aleluya Él es bueno hermano, Él es bueno Y para siempre su misericordia Oh bendito el nombre del Señor, gracias Padre en esta hermosa hora Vamos alabanzas al Señor hermano Que dicha tan grande la que usted y yo tenemos De pertenecer hermano a Cristo De pertenecer hermano a esa gran cantidad de llamados de Dios, aleluya Porque todos nosotros fuimos rescatados por la sangre de Jesucristo Todos nosotros fuimos sacados hermanos allá del lodo cenagoso Pero Cristo hermano en esa cruz del Calvario dio su sangre por amor a toda la humanidad Y será palabra que la salvación es para todo aquel que en Él cree Para todo aquel que confiese con sus labios encontrará vida eterna, amén Y esa vida eterna sólo la puede dar Cristo, aleluya Y es por eso hermano que en esta hora vamos a cantar este precioso canto Hay una unción en este lugar, aleluya Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome, sanando mi ser Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome, sanando mi ser Espíritu y mi alma, con el poder de tu Espíritu Santo Espíritu y mi alma, con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más, será Todos juntos vamos a decirlo Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome, sanando mi ser Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome, sanando mi ser Espíritu y mi alma, con el poder de tu Espíritu Santo Espíritu y mi alma, con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más, será igual Espíritu y mi alma, se está llenando Espíritu y mi alma, con el poder de tu Espíritu Santo Se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual, mi vida nunca más será igual. Aleluya, ¿qué le parece si le da palmas a Dios en esta hermosa hora? Oh, bendito es su nombre de Nazaret, que él esté en medio de su iglesia, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Aleluya, bendito es su nombre, santo es el Señor. Hay amor en la vida del ser humano, hay amor de padre a hijo, hay amor de hijo a padre, pero nuestro primer y único amor verdadero y que de verdad sobrepasa todo entendimiento es el amor de Cristo. No hay amor comparable como el amor de Dios porque Él dio su vida por amor a todos nosotros. Su palabra dice que herido fue Él por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, mas nosotros le tuvimos por asustado por herido de muerte. Pero dice que como cordero Él no abrió su boca y que Él se entregó a su vida. Dio su vida por amor a todos nosotros y es por eso que este cántico dice Mi primer amor eres tú, Señor Jesús. Mi primer amor eres tú, Señor Jesús. Mi primer amor eres tú, Señor Jesús. Mi alma anhela adorarte. Mi primer amor eres tú, Señor Jesús, mi alma anhela adorarte. Quiero ser fiel. Obvígalo, quiero ser todo, lo quiero ser todo, lo que esperas. y no amarte es verdad mi primer amor eres tú que soy mi alma anhela adorarte mi primer amor eres tú Jesús mi alma anhela adorarte quiero ser fiel a ti Señor yo quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras si no Dios si no de verdad oh quiero Dios del cielo yo quiero ser fiel a ti Señor yo quiero ser todo aleluya aleluya gracias Señor Jesús y no amarte de palabras si no de verdad que le parece hermano si lo declara yo quiero ser fiel yo quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras si no de verdad si no de verdad si no de verdad lo que esperas de mí yo quiero ser todo y no amarte de palabras si no de verdad si no de verdad si no de verdad yo quiero ser fiel a ti Señor oh Dios gracias quiero ser todo lo que esperas de mí si no de verdad y no amarte de palabras y no amarte de palabras si no de verdad si no de verdad y no amarte de palabras si no de verdad si no de verdad oh Dios ayúdanos Padre amarte cada día Señor Jesucristo oh mi hermano empiece a aclamarle a Dios y a pedirle al Señor que le dé la fuerza hermano para poder seguir adelante para poder continuar en esta batalla aleluya para poder seguir hermanos y a la meta que el Señor los ayude que tenga misericordia el de nosotros que nunca los deje que nunca los desafan que nunca el Señor Jesús del cielo se aparte su mirada de nosotros Dios amado oh Dios guárdalos en el hueco de tus manos guárdalos de todo mal guárdalos de todo peligro dándonos la fuerza Señor dándonos la valentía para seguir adelante oh Dios nos ha traído hasta este lugar para no volar atrás para no ver Señor ni a diestra ni a siniestra Señor ayúdanos Padre ayúdanos cada día y aunque este mundo Dios cruzca oh Dios del cielo nosotros estaremos confiados porque su malo y su callado nos infundirá aliento Señor Jesús del cielo sino en verdad aleluya que le parece decirle de palmas a Dios en esta hora hermano denle palmas a Cristo si lo puede hacer Él es digno de alabanza Él es digno de adoración cuánto creen que Él está aquí en este lugar cuánto creen que Dios está en este lugar aleluya que Él está aquí aleluya cuánto lo pueden sentir en esta hora bendito su nombre Dios del cielo damos alabanza a ustedes damos gloria damos honra damos gloria damos honra a Dios oh Dios recibe la alabanza sana cada hermano trae Dios del cielo sana nuestra vida oh Dios del cielo somos un milagro Dios por el poder tuyo Dios del cielo en esta hora alabanza sean dadas al que vive por siempre quien vive iglesias y a su nombre y se